La voy a comprar. Ok, espérate, ¿cómo se graba? Ya está grabando. Ok. A ver, espérate, ¿qué pasa aquí? Ok, mire, esto está lindo. Sí, sin cerveza. Eso. Mía, tu mamá está cantando. Ok. El pasito de aquí a luz, mire. ¿El que no? El pasito de aquí a luz. El pasito chita, el pasito chita. El pasito chita, el pasito chita. El pasito chita, el pasito chita. No, ok. Es una maquina. Es una maquina que dio público. Gracias, la maquina. Gracias.